con Gustavo Rearden y Pablo Gandini de Doña Coca. Y atención, ¿eh? Porque por los 100 empresas, Doña Coca está dentro de las 100 empresas con mayor reputación del país. ¿Lo vemos? Dale. Dale. Nos vinimos a visitar a nuestros amigos de Doña Coca y ya voy a saludar a Gustavo y a Pablo. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Desayunos Informales. ¿Cómo estás, Nadia? Un gusto recibirte. Cuéntanos sobre este gran reconocimiento que ha recibido Doña Coca como empresa. Doña Coca fue reconocida entre las 100 mejores empresas de prestigio en el Uruguay y para nosotros es un orgullo haber estado en la selección de esas 100 empresas que reconoce la trayectoria de la empresa. Se han instalado como marca rápidamente en el mercado uruguayo. ¿Cuáles pensás que fueron las claves para eso? Vos sabés que el premio este de estar en las empresas de mayor reputación tiene mucho que ver con las prioridades que la empresa le ha puesto. Nosotros entendemos que es el resultado de haber trabajado siempre con foco en la calidad. De hecho, nuestro eslogan que muchas veces aparece en los medios es la mejor relación calidad-precio. En nuestra empresa, por ejemplo, un pequeño cuento interno. Ninguna receta se toca si no es para mejorar la calidad. Y eso, con el aumento del consumidor cada vez ganando más puntos de mercado, creo que es una parte importante de este reconocimiento. Por otro lado, es una empresa que se ha ocupado siempre de fines sociales y creo que eso hace la calidad, el cuidado del ambiente, energías renovables. Además, en un rubro, Pablo, donde hay mucha competencia y sin embargo la gente los elige. Sí, principalmente nos elige porque también uno de los pilares de Doña Coca es poner al consumidor en el centro. No solo darle un producto de calidad y de buena relación calidad-precio, sino también devolverle a la sociedad, devolverle al consumidor parte de lo que nos da por intermedio de apoyos a las beneficencias. Tenemos un hogar de Pérez Scremini. Recientemente hemos participado en la colaboración de un robot de última generación para Teletón, se llama Locomac, que también son cosas que el consumidor ve y quiere participar de eso mediante la compra del producto. También entonces la gente se siente identificado con esa cercanía con ustedes y qué importante también contribuir de alguna manera. Yo, mirá, reputación no es ni más ni menos que la imagen que alguien tiene buena de algo, de una empresa, de una persona, de un periodista, de un empresario. Y yo creo que la imagen se construye con el producto, con el respeto al consumidor y esto que te decía Pablo de los fines solidarios. Es una empresa que tiene algo así como 25 años y desde muchísimo tiempo siempre creyó que hay que devolverle algo a la sociedad. El hogar Pérez Scremini es un ejemplo. Es una obra, bueno, no sé, emociona hablar de la obra. Y Doña Coca la acompaña, la ha venido acompañando a través del hogar. Y esto de Teletón es otra obra que te sensibiliza todos los noviembre, creo que es la fecha. Por ejemplo, esto del Locomac, que es una inversión muy importante que Doña Coca está impulsando junto con algunos socios, digamos, como IBF Negocios. La familia del socio fundador de Doña Coca también participa a nivel familiar. La familia de Germán Troche. Yo creo que todo eso hace al prestigio. Me parece que por ahí viene la explicación de estar en un ranking donde, bueno, de nuestro sector somos los únicos que entramos y estamos rodeados de algunas empresas que son muy reconocidas de otros rubros. Bueno, muchísimas gracias a los dos y felicitaciones de nuevo por esta distinción. Muchas gracias por venir a visitarnos. Muchas gracias, Nadia.